Hola, soy Sara Alcobendas y os saludo desde Madrid y vengo para presentaros mi primer taller online para la E-Academy de Estampería. Es este álbum de cartonaje, así de grandote, con un lomo superoriginal y una estructura interior muy bonita que podréis realizar sin ningún problema siguiendo los vídeos que os hemos preparado. También os invito a que os paséis por la web de la E-Academy de Estampería en la que podéis encontrar muchísimos cursos diferentes en los que aprenderéis un montón de técnicas distintas de cada profesor. Un beso muy fuerte a todos y hasta pronto. Chao. Chao.